Por fin este lunes 3 de mayo comenzó a operar la ampliación de la línea 5 del metrobús en el tramo tasqueña preparatoria número 1 en Xochimilco y con ello se espera trasladar a más de 105 mil usuarios diarios y reducir el tiempo de traslado en un 30%. Esta línea 5 del metrobús corre paralela sobre el eje 3 oriente abarcando alcaldías como Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. Sin duda una excelente alternativa de transporte público que los usuarios de esta demarcación ya esperaban. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.